Me gusta mucho la cabrera, la patricia, el disparo de Sofía Mi primera mavia, mi quinta mavia, mi primera mavia Se llama Matalía, tengo una palombiana que me lleve todo tía Yo no me fijaba nada, ni que yo sabía Patricio Antonio que me hiciera todavía Y la TPR que estoy en casa con mía La dominicana que hubo bombón, hubo barro, hubo bombón Se derrase al lado que te viste caullado Y dice que mi hija está cabrón Yo debo que voy a ir con mi corazón Y dice que mi hija está cabrón, hubo barro, hubo bombón Y dice que mi hija está cabrón, invitación, muchachos de la Y me preguntó si tengo una novia Tengo una mañana, otra va, pero no me fijaba Yo no me fijaba nada, otra va